Los martes siempre armamos aquí un panel con distintos temas y el panel de hoy tiene que ver con, a ver, suelo urbano, uso de suelo urbano, viviendas que faltan mucho en Tandil y realmente queríamos, a ver, mostrar algunos hechos concretos de gente que se organizó para poder tener primero el terreno y después su vivienda y de a poquito lo han ido haciendo. Voy a ir presentando a gente que quizá muchos de ustedes los conozcan, otros no. Está Juana Rizabalaga también, él todavía no tiene su tierra, pero está dentro de la red de inquilinos, que es uno de los temas, por cierto, importantes o necesarios. Están con nosotros Victoriano Garralda, él es referente del barrio de Graduados. ¿Cómo estás, Victoriano? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Mirta Piqueras, conocida desde Mujeres Sin Techos. ¿Cómo estás, Mirta? Muy bien, gracias. Juana Rizabalaga todavía no tiene la tierra, pero está peleando ahí desde la red de inquilinos, me imagino, para facilitar todo lo que es el alquiler, pero pensando en poder tener una casa propia. Pensando en política habitacional. Política habitacional, exactamente. Bueno, y acá las chicas, barrio de docentes, que fueron los iniciadores, yo no lo recordaba esto, me lo comentaba Gisela Del Hoyo, fueron ustedes el primer barrio que pudo gestionarse de esta manera. Con otra modalidad, pero en realidad nosotros teníamos como referencia a Mujeres Sin Techo. Correcto. Y de hecho tuvimos varias reuniones con ellas inicialmente, y también con el padre Raúl Troncoso, con el lagrimensor del Estudio Zabaleta, y a partir de eso sí surge, tomando algún antecedente que había semejante en el partido de Chacabuco, en la ciudad de Chacabuco, y de ahí en más recurrir a un programa provincial. En eso sí, aquí fuimos los primeros, que después se replicó en cinco asociaciones civiles más. Graduados fue casi un paralelo, sin PET, judiciales, pila a pila, no la automedicación, y ecosustentable. Son grupos, a ver, gente que se unieron precisamente bajo esta modalidad. Yo después les voy a pedir que me expliquen. Escribamos brevemente. Claro, cómo funciona esto, porque a ver, se junta un grupo, ustedes son docentes, bueno, me imagino habrá familia todos docentes, habrá un docente por familia, y después... Hay una palabra que lo resume, Claudio, que es la cogestión. Sí, porque intervienen como ciudadanos agrupados en forma colectiva, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. O sea, si no se combinan esos niveles de gobierno y la sociedad civil, no hay forma, no hubo forma para ninguno de estos proyectos. Contame desde el principio, a ver, ¿quiénes explotaron? Uno, dos, tres, cuatro... Primero fue una... No, fuimos... Sí, fuimos tres o cuatro, y a partir de eso a la semana... Debe recordar cosas. A la semana diez, a la semana... Bueno, en quince días éramos ochenta. Ah, bien. Y... ¿Y qué proponían ustedes? La idea central fue, vamos a comprar una hectárea, vamos juntos, porque no podíamos ni comprar casa, ni ahorrar. Sí. Los alquileres nos dejaban sin... A pesar de que teníamos un salario, porque éramos todos trabajadores de la educación, sin posibilidad de ahorro ni nada. Y bueno, ahí fuimos a conocer bien la experiencia de Mujeres Sin Techo, nos asesoraron, nos invitaron a participar, de hecho, como una parte más del proyecto, porque son las promotoras, las pioneras en Tandil de autogestión. Correcto. Y bueno, finalmente, en la provincia existía un programa que existe, que es Plan Familia Propietaria, al que nos llevó nuestro agrimensor. Allá fuimos, acompañados también por el Estado Municipal, porque había que hacerlo en conjunción, un programa del año 95, 1995. Digo que es del siglo acá. Sí, es de acá. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Sí. Ahora seguimos, pero lo tenemos al Intendente de Raut, ya en línea, que es Maximiliano Soscom, que encontró una manera, la verdad que no demasiado difícil, de poder ir, a ver, cubriendo la necesidad de la compra de terreno por los valores que tienen los terrenos. Intendente Maximiliano Soscom, un gusto saludarlo. Claudio Andiaren, aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted? Hola Claudio, buen día, buen día a toda la gente. ¿Cómo les va? Bien, acá tenemos referentes en el piso de distintas instituciones que han ido gestionando, pero de manera privada, sí en conjunto con el Estado, pero bueno, por iniciativa propia. Y queríamos, por favor, que nos cuente, Maximiliano, ya lo hizo usted en otro programa aquí del ECO Multimedios, pero quería que nos lo cuente a nosotros, cómo, primero, las necesidades en cuanto a terrenos de la gente de RAUCH, que son similares a las de Tandil, y cómo fueron desde el municipio, bueno, tratando de, a ver, que esta necesidad se complete justamente con la compra de un terreno. Bueno, yo, en primero, lo primero que quiero adelantar es que esta es la realidad de RAUCH, ¿no? Porque no quiero necesariamente opinar respecto de cuál es la disponibilidad ni de, en cantidad de lotes, ni del valor de la tierra, ¿no? Porque cada lugar es distinto y hay que ver si existe la posibilidad. En RAUCH teníamos la posibilidad de anexar zonas muy próximas a, que están prácticamente dentro de lo que ya está delimitado como elegido urbano, algunos lotes que, a través del programa de la ley de acceso justo a la tierra, lo que nosotros conocemos habitualmente como lote con servicio, nos permitía generar una cantidad de lotes interesantes para lo que es la demanda de RAUCH, ¿no? Eso, digamos, nosotros lo fuimos haciendo ahora desde el Departamento Ejecutivo, algo que en su momento, cuando no estábamos en el Ejecutivo, pero éramos concejales, nosotros diseñamos dos herramientas que nos parecían importantes y sancionamos, en aquel momento nos acompañó, a pesar de que éramos, nosotros ya éramos oposición, pero fueron las dos ordenanzas asociadas por unanimidad, la creación del Banco de Tierras y una ordenanza que es, una ordenanza que nosotros conocemos como plusvalío, renta diferencial de la tierra, que era un poco también para regular y preservar al Estado de loteos que después generaran al Estado la necesidad, digamos, de llevar todos los servicios y toda la infraestructura ante un loteo de un privado que de un día para el otro se ve beneficiado con un acto administrativo, por ejemplo, cuando empleas una zona y vos un día podés dividir en 40 por 50 y el otro día podés dividir en 10 por 40, y entonces vos te encontrás que por un acto administrativo del Estado, tu inmueble vale el doble, el triple o el cuádruple, pero después aparece la demanda para el Estado tener que llevar toda la infraestructura. Eso, por un lado. Y por otro lado, la creación del Banco de Tierras. Cuando fuimos creando el Banco de Tierras, lo que hicimos fue defender a rajatablas que cada peso que va al Banco de Tierras se utiliza para comprar tierras. Y a partir de allí, lo que hicimos fue trabajar con algunos privados que había para generar un loteo, en principio arrancamos con uno del que salieron 150 y pico de lotes, y nosotros le pedimos al privado que nos hacíamos cargo del loteo, pero nos tenía que dar el 40% de los lotes. Y empezamos a trabajar, y más el dinero que fuimos destinando para la compra de lotes del Banco de Tierras, fuimos generando nuevos lotes. Eso generó más o menos los lotes que hoy tenemos, que es lo que te digo, que lo hicimos a partir del loteo con servicios, con la provincia, con la dirección provincial de hábitat. Y después de allí, nosotros teníamos una idea de cambiar este concepto de lo que cuesta para un trabajador, por lo menos en nuestra ciudad, adquirir un lote. Que yo siempre decía en la campaña que un trabajador precisaba dos vidas para pagar un terreno, y eso es muy complicado porque te aleja del sueño de la casa propia. Nadie puede pensar en tener una casa si no puede tener un pedazo de tierra, un terreno para poder implantarla. Y bueno, una vez que teníamos resuelto el tema de la disponibilidad de los lotes, que trabajamos con el Banco de Tierras, que trabajamos con los loteos con servicios, todo, después teníamos que generar la herramienta para que esto se pueda hacer y además quede en el tiempo, más allá de la decisión de un grupo de lotes o de una gestión en un momento determinado. Y ahí creamos el programa Mi Terreno en Mi Ciudad, que fue aprobado por unanimidad en una ordenanza de hace no muchos días en Rauch, y que ya está en marcha el primer grupo de lotes, que son 66, donde nosotros decimos que un lote vale 10 salarios mínimos vital y móvil. Reitérenos eso, por favor, Intendente. ¿Cuánto cuesta un lote? 10 salarios mínimos vital y móvil. Y armamos tres categorías. Es una primera categoría para gente que no puede pagar, que de todas maneras, digamos, siempre es objeto de algún loteo social o un plan de viviendas después sociales. Gente que no puede acceder, no puede contribuir, que después veremos cómo sí puede. Nosotros siempre creemos que todos tenemos que poner algo, ¿no? Todos. El que no tiene dinero, poder poner su tiempo, poder poner su trabajo, como podrá poner, pero en definitiva todos tenemos que contribuir para que esto realmente sea sustentable. Bien, pero el que tiene trabajo, ¿cómo lo paga, Intendente? Y después hay las dos categorías más importantes de lotes, son hasta dos salarios mínimos y de dos a cinco. El programa contempla hasta aquellos que, como máximo, cobran cinco salarios mínimos. ¿Cómo lo pagan? Con el 10% de lo que ganan. El 10% de lo que gana por mes. Ahora, eso indica que algunos lo van a pagar más pronto que otros. Exacto. Y bueno, el que gana cinco salarios, que sería el tope, pagará el 10% de cinco salarios. Y el que gana un salario medio, que hoy serán 18, 19, no debe llegar a 20.000 pesos, pagará el 10% de lo que gana. Uno pagará 5.000 pesos, otro pagará 1.500, 1.200, 1.300. El 10% de lo que gana. Y siempre el tope es los 10, o sea, el valor es los 10 salarios mínimos vital y móvil. Con lo cual es un programa que se va a ir ajustando en el tiempo y que también va a acompañar, digamos, se va a ajustar tanto en el tiempo en el valor del terreno como en el valor de la cuota, ¿no? Porque también el que paga, paga el 10% de lo que gana. O sea que se va a ir indexando en función de lo que va aumentando el salario. ¿Qué pasa, Intendente, con los servicios? ¿Quién se hace cargo de los servicios en esos terrenos? Bueno, algunos lotes que nosotros... Esto es, digamos, en la medida que se puede hacer y se puede sostener porque nosotros hemos generado los lotes a esos valores, que es un poco lo que charlábamos el otro día. Correcto. Es decir, nosotros hemos pagado por el lote que sacaron, se salieron 150 lotes, 9 millones y pico de pesos en total y han salido 150 lotes. Nosotros ahí tenemos la infraestructura hasta la red troncal de todo, de agua, de cloaca y tenemos el gas y el tendido eléctrico. Que es lo que probablemente tengamos que trabajar, que es un poco lo que te contaba el otro día, con cada uno de los adjudicatarios en la medida que se vayan y vayan construyendo las soluciones habitacionales después. Y bueno, lo que es la red ya domiciliaria. Y ahí en algunos casos damos planes de pago y lo hacemos, en otros casos acordamos con los vecinos que ellos ponen, por ejemplo, los caños de la cloaca del agua y nosotros ponemos las manos de obra. Vamos generando distintas soluciones. Ahora, la red troncal la tienen todos los terrenos. O sea, estamos con... No es que tenemos que llevar el caño madre de agua de cloaca a esos lugares, sino que todos los lotes tienen eso. Hay que hacer la red interna, digamos. Queda claro. Intendente, le agradecemos mucho que nos haya contado esta experiencia nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. El intendente de Rauch es Maximiliano Suescum, hombre que tiene mucha relación con Tandil, porque estudió en Tandil, trabajó en Tandil, fue docente inclusive de alguien que está acá, de Victoriano Garralda. ¿Qué les pareció? Muy bueno, perfecto. Impresionante. Impresionante la iniciativa. Pero no es tan complicado, ¿o sí? Si uno se pone a mirarlo y lo analiza, es más o menos lo que hemos venido haciendo nosotros, pero desde el Estado. Obviamente con una estructura mucho mejor, que permite que todo se gestione más rápidamente y más fácilmente para el Estado, porque tiene toda la estructura de obras, de obras públicas, de obras privadas. Cosa que nosotros, digamos, como organizaciones civiles, hemos tenido que sufrirla. Pelearla mucho. Y sí, y ha sido muchas veces prueba y error, y se tiene que ir aprendiendo en el camino, porque no nos resulta tan fácil desde una organización civil querer actor como si fuéramos el Estado, y en realidad es lo que terminamos haciendo. Y acá, bueno, queda demostrado por el intendente de Rauch que es posible y que serviría básicamente para cubrir una necesidad muy amplia que tiene la sociedad de Tandil, porque él se refería, bueno, a la necesidad de Rauch, pero Tandil sabemos que, de hecho, el solo ejemplo de que haya tanta cantidad de organizaciones que se hayan sumado después de nuestra lucha, de nuestra iniciativa, a organizarse independientemente y poder generar el suelo urbano demuestra que se puede y la gran necesidad que tiene la gente de Tandil de tener su lugar. Vamos a hacer una pausita acá y seguimos charlando. Quiero ver la experiencia de graduados también y, bueno, los docentes nos tienen que contar algo más y, Juan, por supuesto, también el trabajo que están realizando. Hagamos la pausa aquí en la ciudad. Seguimos charlando la generación del suelo urbano, la necesidad de viviendas que tenemos aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, y el costo alto, lo decía el intendente de Rauch, no hablamos de los valores, pero los valores que eran inalcanzables en Rauch, ¿cuánto más es en Tandil para comprar un terreno? Decía que un trabajador medio necesitaba dos vidas para comprar un terreno en Rauch. Imaginémonos aquí en la ciudad de Tandil. Ya seguimos. Seguimos nosotros aquí en la ciudad y en este panel de los martes estamos hablando con distintas instituciones, personas que están trabajando, que trabajaron y lo siguen haciendo en la generación del suelo urbano y la construcción de sus viviendas. Por graduados está Victoriano Garralda, Mujeres sin Techo está Mirta Piqueras, Red de Inquilinos, Juana Rizabalaga, Barrio de Docentes, Gisela Del Hoyo y Valeria Pellegrino. Victoriano, y la experiencia de ustedes. ¿Ustedes también compraron, no sé qué cantidad de hectáreas ahí? Sí, nosotros, como decía Gisela, las complicaciones de acceso al suelo eran las mismas y así como ellas estuvieron de guía a Mujeres sin Techo, nosotros las tuvimos a ellas, que nos dieron el impulso inicial en ese momento, junto con Zabaleta y Frolic de la Municipalidad. ¿Y ustedes qué compraron? ¿Un pedazo de campo? Son 5 manzanas, 148 lotes, donde hoy están viviendo 100 familias. ¿Eran manzanas o era un bloque de tierra? Eran manzanas. Sin divididas. Eran manzanas divididas, sí. Y a partir de la guía que las chicas nos dieron, fuimos desarrollándolo y nuestra asociación luego tomó un camino dada la experiencia que tuvimos de generar cosas en la agrupación y pensando en lo colectivo por sobre lo individual, fuimos desarrollando otros proyectos que bueno, seguramente los has recibido a otros de los chicos acá. Hemos charlado. De varias cosas de las que estamos haciendo. Bueno, yo quería retomar lo que decían recién, que me parece interesantísimo, lo del intendente de Rauch, de Maxi. ¿Qué fue tu profesor? Fue un profesor. ¿En qué? En la secundaria. Incluso lo llevamos a Luis Gerezado varias noches. ¿Acá en Tandil fue eso? No, no, en Rauch. En Rauch. Ah, vos venís de allá. Porque él estuvo estudiando acá, inclusive trabajando acá en Tandil. Exacto, sí, acá en la facultad, la misma facultad donde estudié yo. Exacto. Nada, que resulte interesante porque creo que compartimos esta opinión. Si el Estado no es protagonista en el desarrollo política de generación de suelo urbano, las iniciativas quedan a grupos de asociaciones que con algún criterio intentan hacerlo beneficiando al resto o quedan para el privado. Y no siempre el privado tiene las mismas intenciones que nosotros intentamos tener de beneficiar a todos por igual. Entonces, me parece fantástico que el municipio, en este caso de Rauch, tenga esa iniciativa. Estaría buenísimo que acá suceda. Más allá de que nosotros hemos podido hacerlo y creo que todos estamos contentos con los resultados. Pero también se presta en la no participación del Estado a que haya otras participaciones que buscan otros intereses o por lo menos privilegian. Que tampoco está mal, pero si el interés municipal es generar suelo urbano para quien no pueda acceder, entonces la iniciativa tiene que tener el Estado. Claro. Creemos nosotros. Dicho esto, quisiera aclarar en este momento que nosotros iniciamos el proyecto original con las chicas y un segundo proyecto de dos manzanas más con el cual estuvimos en contacto como Jerez sin techo porque uno en medio un cambio de legislación. Pero son proyectos que son cerrados. O sea, nosotros nos juntamos en su momento las 148 familias, compramos la tierra, hicimos todo el proceso y lo mismo con el segundo proyecto. Se juntaron, son 67 familias, se juntaron, compraron la tierra. Por eso quiero aclarar que si alguien recibe de buena voluntad la oferta de algún lote que se esté vendiendo o algo similar, nosotros, ni creo que ninguna de estas instituciones, se dedica a la venta del lote. Nosotros no lo hacemos. Entonces, a veces apelando a la necesidad hay gente que se beneficia de eso y también hay que dejarlo claro para que no se malinterprete. Juan, ¿qué pensás de todo esto? No, creo que la ley, justamente el Intendente Rauch hablaba de la ley de acceso justo al hábitat 2013-2014 que dice cuál es el cambio estructural que hace en la política de vivienda en el país, en la provincia de Buenos Aires. El Estado es el que tiene la responsabilidad de generar suelo urbano con servicios. Clave. Esto modifica la ley de suelo urbano de la dictadura. O sea, hay un antes y un después de la ley de hábitat donde nosotros durante estos 15, 16 años de gestión municipal escuchamos que el Estado no tiene responsabilidad sobre la política habitacional. Puede ayudar a lo sumo pero no tiene responsabilidad. No, es el Estado por ley el que pasa a tener la responsabilidad del Estado municipal. Es el que tiene la responsabilidad de la política habitacional en un partido. Yo hago algunos datos solo porque me parece que las experiencias que son las que nosotros nos nutrimos de las compañeras y de los compañeros pero algunos datos. Desde el 2003 al 2019 Tandil pasó de ser una sociedad una ciudad de propietarios o una ciudad de inquilinos del 72% de propietarios a números del otro día en cuesta de hogares y empleo 58,7%. ¿Cómo es posible que cuando nunca se construyó tanto en Tandil bajamos casi un 15% de porcentaje de propietarios? O sea, si el Estado no orienta la inversión en ladrillo construimos una ciudad para pocos. Tandil se multiplicó. Hoy en medio de las crisis económicas hay torres haciéndose que valen pisos de 400.000 dólares acá, acá la vuelta. Eso evidentemente no tiene que ver con las soluciones habitacionales ni con el bolsillo de la gente. a ver, Juan, eso es el privado no está mal que eso ocurra. Lo que está mal es que no se encargue el Estado de generar, digamos, no un piso de 400.000 dólares una casa para un trabajador. Claro, pero las consecuencias tienen que ver con el rol pasivo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado cuando no genera, no amplía la oferta de tierra urbana genera escasez. A una ciudad que crece, que sube la inversión en ladrillo, que sube la inversión debido a la oferta de turismo, que sube la inversión debido a más estudiantes universitarios, vos tenés, sabés de antemano que va a haber cada vez más demanda para cada vez menos oferta. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente, además los inmuebles están dolarizados, se multiplica el valor. Vos como Estado estás garantizando que se multiplique el valor. No sos, no tenés un rol ingenuo que no tiene relación. Correcto. Entonces, de inquilinos, pasamos de 15,5 de inquilinos al 30% de inquilinos según datos del otro día. Estamos haciendo, esta es la situación debido a que venimos estudiando porque fíjense que a pesar del Procrear que hubo más de 2.000 beneficiarios, el anterior Procrear no el Procrear hubo más, más de 1.000 lotes que generaron las asociaciones civiles, a pesar de eso descendió bruscamente la cantidad de propietarios en Tandil, a pesar de todas esas actividades. Entonces, me parece que ahí tenemos, y nosotros tenemos estudiado un equipo de desarrollo urbano del frente de todos al que pertenezco, es posible hoy generar entre lotes municipales, provinciales y nacionales sin contar los acuerdos con privados que la herramienta de consorcio urbanístico de la ley de hábitat te da, sin gastar dinero, casi 5.000 lotes hoy en la zona urbana y complementaria de Tandil. Hagamos una pausa acá y seguimos charlando en el próximo bloque, estamos hablando de generación de suelo urbano, la construcción de barrios, acá hay realidades concretas a partir de iniciativas privadas. Hagamos una pausa y seguimos con el tema. Bueno, ahí estamos, si ustedes pudieran escuchar lo que pasa en las pausas, acá es muy interesante lo que se charla. Muy interesante porque claro, cada uno tiene su experiencia, estamos hablando de generación de suelo urbano, estamos con gente que con mucho trabajo se ha unido, se ha juntado durante años, el barrio de graduados, está Victoriano Garralda, Mujeres sin Techo, Mirta Piqueras, Red de Inquilinos, Juana Rizabalaga, barrio de docentes, Valeria Pellegrino y Gisela Del Hoyo. ¿Cuántas viviendas tienen cada uno? Díganme, Victoriano, ahí en graduados, vos ya lo dijiste. Lotes son 148 más 67 nuevos y hay 100 familias viviendo. Mirta. Y nosotros estamos cerrando así que estaríamos más o menos en los 400 lotes y de viviendas te diría que estamos arriba de las 100. Correcto. ¿Y qué se siguen? Que se hicieron en diferentes procesos y en diferentes momentos. Y esos lotes están para construirlos, ¿no? Son lotes que la gente se autoconstruye, sí. Valeria o Gisela, ¿cuántos docentes? Nosotros hoy también hicimos la compra en dos partes, fueron 180 en total y hoy en total tenemos 53 familias viviendo en el barrio, algunas construcciones incipientes a ritmos diferentes que en realidad, bueno, Juan lo nombró hace un rato, para el despegue del barrio y yo diría, sacábamos la cuenta antes de venir, podríamos hablar que un 85%, un 90% de las 53 viviendas hoy habitadas de familias que están viviendo en el barrio son por el procrear, por el primer procrear. Y pero porque tenían el terreno. Teníamos el terreno y estaba la posibilidad de acceder y los servicios por todos. Los servicios, en el caso nuestro, los servicios, lo hablaba el intendente de Rauch, en el caso de las asesiones de Andil, los servicios nosotros los llevamos. Los llevaron ustedes. Pero lo interesante, lo que decía Mirta recién, cómo generás dinamización de la economía, cuando dijiste activás la economía regional y barrial como fuente de trabajo además, pero además con los mismos servicios. Por ejemplo, nosotros al construir el cordón cuneta y los cuencos que recogen el agua de todo Movediza, estás modificando y cómo hay un retorno también para el Estado municipal a partir de los impuestos que se pagan. a partir de los impuestos que se van generando. Obviamente, que esto es lo que mencionaba, cuando las asociaciones generamos suelo urbano, se hace todo a costa de los beneficiarios. Los beneficiarios pagan el terreno, los beneficiarios pagan los servicios, todo lo que es necesario hacer para que el lote quede en condiciones para la construcción. Después cada uno se hace cargo de su construcción. Pero de hecho, una vez que se subdivide, cada uno de esos vecinos está pagando, aportando sus impuestos al municipio y a la provincia, sin que le haya costado ni un solo peso al municipio la generación de ese suelo urbano. Hay algo que decir otro día al Intendente que ahora no lo dijo, pero cuando una persona, una familia tiene un terreno, le dan ganas de ahorrar en el terreno, es decir, de ir haciendo un cuarto, una piecita, una pared, es decir, todo lo que va juntando lo va ahorrando. si no tiene el terreno y bueno, al terreno no llega nunca, entonces la plata se va, no sé, o en el auto, o en la moto, o en un viaje, pero nunca logra tener lo suyo. Bueno, también tiene que coincidir, como decía Juan, coyunturas y contextos para que eso ocurra. Nosotros, como Vale comentaba recién, el 80% o más, el 90%, construimos con el PROCREAR anterior, que tuvimos que pelear cada crédito porque cambió la gestión de gobierno y se anulaban esos PROCREAR. Pero nos dieron el mismo dinero que nos daban en el año 2015. Entonces, hubo que hacer, no solo que al mismo tiempo íbamos pagando los impuestos, pagar cloacas, agua, no la individual, las colectivas. Los troncales, digamos, para que llegaran ahí. Exacto, las redes. 15 hectáreas, porque fueron, tenemos Moviliza 1, Moviliza 2, Moviliza 3, cordón cuneta, alambrados, la luz y ahí terminamos, seguimos pagando el gas. Hoy ya tenemos gas conectado. Un acuerdo también que hicimos con UCCOM y con CAMUSI. Pero, todo lo que hubo que poner extra porque el contexto también cambia y en algún contexto, en algunos momentos, esto fue viable, pero hoy no sé si es tan viable porque nos han ofrecido otros predios y nos encantaría encararlos, pero la coyuntura es tan complicada que una empresa para poder hacerte lo entendido de agua no nos va a salir el millón que nos salió en su momento. que fue con el aporte mensual de los compañeros. ¿Vitoriano, ibas a decir algo? Sí, no, relacionado con lo que decía Gisela, en el traslado de las obras, en nuestro caso, por ejemplo, a nosotros extender la red de cloacas y de gas se pudo conectar posteriormente a esa misma red vecinos que estaban hace 20 años viviendo ahí sin red de cloacas ni de gas. Entonces, en ese sentido lo que decía Gisela es que se amplía y se mejora toda la zona. Algo importante de lo que han hecho las experiencias es que van llevando la urbanización y la infraestructura a la zona donde indica el plan de desarrollo territorial. Porque esto es importante porque logramos orientar el desarrollo donde tiene que ir a la zona urbana de lo que hay o a la zona del noroeste o noreste que es para donde indica en realidad el municipio debería haber creado lotes sociales que dice el plan de desarrollo territorial. Déjame decir esto. El intendente también decía el intendente de Rauch que ellos se preocupaban por buscar zonas donde efectivamente a la planificación de la ciudad les fuese útil. Porque me pregunto yo y acá por favor no vayan a pensar que cuestiono a los barrios que están lejos pero a lo mejor si el municipio se hubiera podido encargar quizá el barrio de graduados no estaría en circunvalación y a lo mejor podría estar no sé 10 cuadras más cerca del centro es decir a ver ustedes encontraron ese terreno y obviamente no lo van a perder pero a lo mejor si hubiera una disposición del Estado para decir bueno no pero en realidad como los servicios llegan hasta acá y acá se puede convertir suelo urbano vamos a ver de quién es este campo y se lo vamos a comprar porque está más cerca del centro pongámosle no hablo del centro pero ya 10 cuadras más cerca del centro es una diferencia importante y acá no se tuvo en cuenta eso es decir yo ahí te corrijo porque en realidad los servicios en el caso nuestro estaban las redes cerca las fundamentales para acceder a ese programa provincial que eran luz y agua después el resto pasó sí porque nosotros extendemos otros ¿no? cloacas y gas pero yo estoy de acuerdo pero sí siempre es más fácil se lo planifica el Estado incluso nosotros mismo como asociaciones disponemos mucho tiempo que aportamos a la construcción colectiva de nuestro barrio y es tiempo que cada una de nuestra familia lo sabe si hubiera una centralización sería mucho más simple y sería nada sería fantástico que desde el Estado se hiciera algo por el estilo incluso con mayor facilidad porque como decía ella nosotros no sabíamos nada ni de hacer obras cada uno tiene su actividad y nunca había tenido nada que ver y tuvimos que ir aprendiendo a poquito y el Estado eso lo podría hacer mucho más fácil y ustedes que fueron los iniciadores y después fueron trasladando algunas experiencias a docentes a los docentes a los graduados sí hubo un momento nosotros recuerdo que nosotros iniciamos como reclamando justamente que existieran políticas públicas de acceso a la tierra y a la vivienda bueno al ver que esto no sucedía y teníamos muchísima gente acompañándonos en el marco de la necesidad de poder tener su terreno y su vivienda fue que fuimos tomando distintas iniciativas bueno iniciamos con un convenio con el Instituto de la Vivienda que obtuvimos ahí los primeros 31 lotes las familias hace 7 años que viven en ese lugar después después nos encaramos en esto de la compra a un privado y también en ese sentido como mencionaban recién Gisela y no es el caso de los chicos que se fueron lejos nosotros buscamos que la ubicación de esos terrenos nos linden con la zona urbana para que nos permita el fácil acceso a las redes porque además esto tiene un costo que incide directamente en el bolsillo de cada una de las personas que quiere participar entonces en ese sentido nosotros lo vamos buscando la búsqueda se hace cada vez más difícil y sinceramente hay una realidad de esto de para dónde nos vamos porque nos estaríamos yendo para la zona noreste de la ciudad y ahí también existen ciertos problemas que tienen que ver con la inundación del lugar con las zonas bajas y con los tipos de obras de desagües que hay que hacer para no afectar a los vecinos también porque cuando vos haces un desarrollo sos responsable también de tus vecinos y de qué vas a hacer con ellos y además cómo dejas al resto de los pobladores que viven ahí en la zona en qué situación porque también tu desarrollo puede perjudicar bueno esto que hay que tener en cuenta fácilmente lo hace el Estado desde obras públicas esta consideración y desde el plano de ordenamiento territorial por eso nosotros siempre dijimos que es necesario en una ciudad que crece y más al paso de lo que crece Tandil una planificación a largo plazo no a un año ni a cuatro años pero por algo hay que empezar hay que pensar en la ciudad esta es una opinión muy personal pero acá en Tandil por ahí en estos últimos años nos hemos ido manejando el gobierno se ha ido manejando por imposición de agenda es decir cuando ya no da para más la cosa se crea por ejemplo una oficina de inquilinos en el municipio y así la agenda la ha ido imponiendo a la sociedad me parece me parece que a partir del 10 de diciembre el tema de banco de tierra generación de suelo urbano es algo que indefectiblemente se viene sea quien sea el próximo gobierno esto es una apreciación personal no más yo les quiero agradecer porque las experiencias de ustedes puede hacer que a ver de alguna manera esta agenda se vaya fortaleciendo y queríamos nosotros ponerlo en valor así que gracias a todos y felicitaciones por el trabajo que hacen todos porque aportan para sus familias y aportan para la sociedad también y aunque no se vea pero porque cada vez que nos entrevistan o hay algún evento aparecemos cada asociación por separado estamos todos en contacto porque en realidad los que estamos acá todos creemos en los esfuerzos colectivos en sumar en aportar en hasta atender no solo a los involucrados como decía Mirta el resto de los de los barrios porque nos vamos insertando en barrios y estamos en contacto cada uno sabe aquí perfectamente que está haciendo el otro nos consultamos nos ayudamos eso por ahí a veces nunca sale pero está pero está estamos en una construcción general gracias a los cinco hay más gente que trabaja en esto pero bueno en este caso ustedes fueron un poco las voces los representan claro el trabajo que se está realizando Victoriano Garralda del barrio de graduados Mirta Piqueras de Mujeres Sin Techo Juana Rizabalaga Red Inquilinos Gisela Del Ocho y Valeria Pelegrino del barrio de docentes